Unas instalaciones modernas y espaciosas, así es el nuevo comedor del Liceo de las Mercedes de Cajón, un recinto que servirá de gran forma a toda la población estudiantil de la institución. Se ha pensado en este porque ya el que había no era, ya no reunía las condiciones, entonces se empezó en este otro proyecto que se iba a tener la capacidad para ubicar a todos los 600 jóvenes que hay promedio en este Liceo de las Mercedes y entonces se está tratando de inaugurar este edificio con el gran aporte que nos ha hecho el Ministerio de Educación Pública. Es un comedor moderno con novedades, una instalación construida para que los estudiantes tengan todas las comodidades para disfrutar de los santos alimentos. Este comedor es un comedor moderno de último modelo, de los que se están ya en este momento construyendo en el país, reúne todas las condiciones, no van a haber mostradores como antes se usaba, sino que va a ser algo portátil, algo en acero inoxidable, con baños María y todo ese montón de cosas que pide la juventud. Y la parte académica cada día es más exigente, entonces hay que estar trabajando. En las próximas semanas se completará el mobiliario restante para que la obra esté ya al 100%. Sí, eso ya está, eso ya está, el presupuesto que había incluye todo eso, mobiliario, equipaje, todo lo que es la parte logística del comedor. Solamente que no se ha traído, viene en camino, pero para el próximo curso lectivo va a estar totalmente equipado este comedor. Y es que para el vicepresidente de la Junta Administrativa, Roger Barbosa, esta infraestructura es de gran importancia. Bueno, esto realmente es vital para el desarrollo del estudiantado, esto es vital porque en el que había, no había forma de que todos pudieran tomar sus alimentos dentro, sino que había que sacarlos para afuera, y eso se nos estaba convirtiendo en un problema, tenían que ir a comer afuera en ese paso techado y a veces se nos convertía en un problema, entonces pensamos en hacer este nuevo comedor para que eso ya no vuelva a ocurrir. Una instalación moderna para beneficio de los estudiantes. ¡Gracias!